De mis secretos deseos, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie, de mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mis llantos y mis risas, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie, lo que prefiero o no prefiero en el amor, a veces oigo sin querer, algún murmullo, y le hago caso, yo me río, y me pregunto, que sabe nadie, si ni yo mismo, muchas veces, sé que quiero, que sabe nadie, por lo que vibra la emoción, mi corazón, de mis placeres y de mis íntimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie. De aquello que me preocupa, que no me deja dormir, de lo que mi vida busca, que sabe nadie, que sabe nadie, de porque de siempre el alma, cuando me pongo a cantar, de porque mis carcajadas, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie, lo que prefiero o no prefiero en el amor, a veces oigo sin querer, algún murmullo, y no hago casos, o me río, y me pregunto, que sabe nadie, si ni yo mismo, muchas veces, sé que quiero, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, por lo que vibra la emoción, mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie, lo que prefiero o no prefiero en el amor, a veces oigo sin querer, algún murmullo, y no hago casos, o me río, y me pregunto, que sabe nadie, lo que prefiero, que sabe nadie, lo que prefiero o no prefiero, Gracias por ver el video